No tengo palabras para explicar el sentimiento tan divino Yo estoy más chocha que nunca, de verdad que he venido a una de mis cintas favoritas Para terminar de ver algunos detalles, ya que mi princesa, ya sabemos que mi princesa Mamá chocha, la ex integrante de su exguerra, Melissa Loza, aprovechó y subió a sus redes sociales La primera cita médica junto a su pequeña hija Erika, quien nació el pasado 29 de enero No tengo palabras para explicar el sentimiento tan divino que siente una madre A todas las futuras mamasotas, y decirles que si les ha tocado un día como a mí El día de hoy, súper atareado, apretado, igual no se desanime Y es que la modelo se encuentra en un momento lleno de alegría, felicidad y muchas bendiciones Recordemos que Loza difundió un par de fotografías de Erika hace algunos días Y ahora nuevamente volvió a compartir una nueva instantánea junto a su bebé La ex de Guti Carrera publicó en su cuento oficial de Instagram los distintos controles médicos de su bebé tras su nacimiento Felices en el primer control de Erika con la mejor atención y al lado del mejor pediatra Escribió Melissa como pie de la imagen en la que aparece cargando a su bebé y en compañía de su médico pediatra A ver, recalcar que la modelo se convirtió en madre por segunda vez después de 18 años Y mientras que instalamos nuestro ecógrafo, todos tus compañeros están felices con tu noticia Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break